Bueno, pues en el canal de vida compartida está Luisinho poniendo unas ventanas y aquí está el primo de Luisinho, a ver, primo de Luisinho... A ver, vamos a empezar con el primero, pues, aquí, pero bien nivelado, lo repetimos, aquí la vamos a poner desde aquí, hasta aquí, hasta donde llegue, ese de abajo, empezando aquí, ahí está, está para después, no pasa nada. Otro arriba, de una vez, hasta que a lo mejor se puede poner el barrio, de una vez, cuando vamos en Cali, que al poder le agarramos el vuelo, hasta aquí, al cuarto se llega, ahí va otro, tres, hay que llevarlo más, si le toca, meterse a ti más, aquí hay otro, aquí lo podemos embargar en los dos lados, en una, para que agarre bien, por eso lo metemos, con la, con el nivel. Aquí lo tenemos, vamos a nivelar, ahora sí, y ahora sí vamos a nivelar de aquí, y ya que se rompió, pues, ahí está, con el nivel, todo se puede, queda parejito. Bueno, pues, ahí está, aquí está el de arriba, con este palo, la línea que vaya derechita, bueno, al parecer ahí está, la vamos a quitar nuevamente, por última ocasión, para poner los tornillos, ya para que quede empotrada. Vamos con lo que sigue, vamos a enderzar muy bien esta ventana, este marco, vamos a agarrar esta línea, y luego la de adentro, y luego la de afuera, la top, primero esta, es para pegar lo que se rompió, no podemos dejar que se rompió. Híjole, se cayó todo, se cayó todo, se cayó de nuevo, se cayó muchos pedazos. Algo aproximado aquí Que lo aproximado no es bueno Se rompió esto y se rompió Ay, mi bebé, bueno Vamos a estar en un parejano, ¿no? En un parejano Ni con regla, ni con nada, ni con ya Hasta la regla traigo su función, así Hasta la regla se bajó Dijo un hombre con este maestro Renuncio La regla renuncio Ah, qué bárbaro es Hasta la regla renuncio Que de todos modos la regla nunca nos ha resultado Así que nos ha dado puro ojo Y ahora sí sin regla Ya había dicho lo posible, pero no más claro La regla no ha puesto conmigo Soy enemigo de las reglas Las leyes de la construcción no se hicieron para Para personas como yo, miren Hasta la regla se me fue Ya el médico que a lo mejor renunciaba Que renuncie la regla Ahora se lo hizo, se me cante locura No, ahí está real, aquí se vio en el video Así que lo vamos para la posteridad Otra posteridad más Ah, qué posteridad es tan fea que me tocaba No había otras por ahí disponibles o qué Como hemos dicho Hay cosas extrañas Pero para creerlas hay que verlas Y se vio claramente aquí Y no necesitamos, ya no está acá Como para que yo quede, no sé, pero Decí una vez Para quedar su lugar Bueno, voy a traer una regla como quiera, así Y aquí Tengo que ponerla Porque está fresco, ¿no? Y así lo choco Y pues decidimos pasar la regla Nomás por protocolo Es que quiera uno o no quiera sin regla Pues todo se va a chueto, miren ¿De quién va a ser el problema? Y aquí no se va a ser una culpa Pues a la regla Lo que importa es que ahí está Y se me dio el parejo Esa bola Que es lo más importante El ojo y la realidad se combinaron Nomás por no haber echado jabón desmoldante Pasó todo esto Todo esto pasó por no echar jabón desmoldante Para que nunca se me olvide echar jabón desmoldante Por favor, no le voy a pasar esto Y aquí llevo dos horas, miren Y no puedo poner esta tira Hay que dejarla reposada un rato Bueno, pues vamos completando esta Este enjarre Y nada, es para que se venga la línea completa Aquí en estuco Hasta la cosa está chueca Todo está chueco Cuidado Hasta la escalera me está picando por atrás Hasta aquí tiene que llegar Vamos viendo Esperamos que quede bien Porque el sol llegó pero fuerte Ahora sí Ni lo vamos a negar Pero aquí estamos haciendo esto, miren Es necesario Porque ya se va a poner la ventaja Si no, luego se va a poner el embargadero así Los filos Que queden Creo que ya nos vamos hasta debajo Ya estamos aquí Vámonos desde ahí todo esto hasta abajo A ver esta parte Que se vea Y alguien sigue diciendo Que el yeso es más fuerte Hasta la fecha es más fuerte Que existe Y en el que no se lo pude tumbar Miren, aquí salió otra bola de yeso Un famoso de yeso No No, estoy aquí perdiendo mi tiempo Con el yeso Y el que lo hace que me está en la cara Es un diáter líneo Es un diáter líneo Que se vea Que estoy rompiendo esto De tan fuerte que está este yeso Y en el que se vea Otra bola Ya, luego le pasamos con agua Es que se hace poquito No quería enfrentarme la realidad Decía que tengo que poner la ventana Con los tornillos y todo Como debes Pero ya Ya es ya Que no lo niegues Es por el calor Una granil como yo no tiene nada Más que lo más seguro es que todo Es un poco Un poquito chueco por lo menos Eso No es lo único que sigo Y ser seguro siempre Sí No podemos negarlo ¿Por qué se los puede negar? Que ustedes lo están viendo Me gusta Que lo vean Porque lo único que quiero que sepan Es que a pesar de estas funcionalidades Sí hay un resultado Entonces Aquí La enseñanza es Que aunque uno sea disfuncional En cualquier situación de la vida De todas maneras Puede ser uno de las cosas A pesar de todo Ahí quedó la línea De más atrás Que se vea Para ver si es cierto O estoy soñando Como un gran soñador Miren ahí está Ahora simplemente Ya que está todo esto disponible Vamos a quitar La regla Ahí está ya Miren más es cosa A ver A detallar Miren Ahora la última pasada Y aquí El día de esto Ah Sí Vivir es vivir Vivir es vivir ¿Cómo no? Que me lo preguntan Los maestros Que vivir es lo más difícil Que existe Nadie diría que no Pero yo les diría que sí Miren No sé No Para mí sí Para mí sí es lo más difícil Sacar vivitos Miren nomás Que todo Me están quedando feos Esta no es una primera preparación Vayan En la segunda La descompongo Amas Y la primera sale feo y la segunda sale peor Y además cuando salen bolas Que no sé de dónde salen Estas bolas son un misterio Para la ciencia Un misterio que nunca se podrá resolver Nunca Hagan lo que hagan Es un misterio que van sin resolver A ver Es un caso Para Jaime No me gustan Un misterio Sin resolver Don Jaime No me gustan A ver Don Jaime Venga Y duerme A resolver esto No Ahora ni el ingeniero Quiso El ingeniero No me gustan No me gustan No me gustan Pero Vamos a ver si con este enjar Nos le afectó A la ventana A la entrada Tiene que ser algo Que realmente funcione Si no Se va a tener que descargar Ahí entra Y nos falta enjarra De arriba Pero ya se ve bonita Miren Ya con el enjarre Hay que volverla a sacar Para enjarra De arriba Y listo Ahora si le hacemos los hoyos Bueno Va para abajo Vamos a echarle su estuco En la parte de arriba De la ventana Aquí grabamos Se pone que el estuco Es para adentro Y para afuera también Recorremos El bote Y en esta mano Sirve de calucha Y le echemos poquito Que le siga viniendo parejo Parejito Parejito Y bonito Hay un pico Aquí le parejan Esos picos Estos picos Son los bonitos Si es que se llegan A hacer bien Son los bonitos Que se vea la línea A ver Seguimos allá Bueno Ahora aquí El filito Este A ver Ya como que Quiere acabar Cuidado No pasarnos Porque entonces Entonces ya no va a entrar La ventana Anda Si dices que es verdad Si se pasa Uno ya no está La ventana Hay que tener mucho cuidado Y no pasarnos Bueno Ya nos faltaría Este último pedacito Cuidado aquí con esto Porque tiene que estar Muy parejito Creo que aquí sí Ya le vamos a usar el agua Para emparejar muy bien esto Ahora sí ya Ya nos vamos a ir hacia abajo Dándole la línea Que se quede bonito Así bien que sale Aquí voy a poner una regla Mejor Ahora sí La vamos a ir Alguna pasada Pero con la Con la regla Igual Esta no es regla Pero la vamos a usar Como regla Mira Esta es la regla Así que le vamos a echar Un poquito aquí Y nos la vamos a traer Como se pueda reglar No le veo otra forma De regla De aquí Más que así Creo que así es Hay que me digan Los grandes maestros Si está bien o no Esto ya me sirvió de regla Me seguimos Para este lado Listo Bueno A ver aquí abajo A ver aquí abajo Bueno Ahora sí Lo que sigue Vamos a mojar Y vamos a tratar a ver En qué parejo De arriba Ya para poder empezar a poner La ventana A ver Con la izquierda Aquí si hay que hacer la puerta Con la izquierda Mira Bueno Aquí tenemos El taladro Vamos a hacerlo Los óleos Ahí va Cuidado Va para arriba esto Ahora sí En serio Ay es que dentro Me está entrando Pero muy bien bonito Vamos a traer la cámara Para que se vea Que están entrando muy bien Bueno pues aquí Estamos viendo Que el primo de Luisinho Tiene más o menos La misma técnica Que Luisinho Y por cierto El narrador También narra igual Bueno Hay muchas personas Que son gemelas Alguien pasa por la calle Y dice Oye Yo te he visto por allá Como que te pareces Tú no eres amigo De un primo que yo tengo Y dice No yo no soy ¿Qué no te llamas tú Javier Pérez? No mijo Yo soy López del Rosal Ay caray Pues se confundí con Javier Pérez Están igualitos Y aquí está Luisinho Y aquí está Luisinho Igualito a su primo Y por fin ha quedado puesta Esta ventana Con sus Primero Dos marcos Suáltanos De abajo Bueno Y así hay personas Igualitas Trabajan igualitos Y se ven igualitos Hasta el mismo casco Traen Ah que barbaridad Si se lo decimos Al primo de Luisinho Ni le va a creer Que su primo Está igualito Bueno Pues ahí estamos En contacto En el otro canal Allá en Vida Compartida Y aquí Son Son canales Gemelos Puesto que Aquí los que trabajan Son gemelos también Dos Luisinhos No Este no es Luisinho Este es el primo de Luisinho Cuidado Ahí estamos en contacto